¡No hay la mano! Aldeas Infantiles SOS invertirá 75.000 euros donados por Arnidol en cinco centros de educación infantil a través del proyecto solidario Arnidol Más Infancia, que celebra su cuarta edición. Arnidol Más Infancia este año ha recaudado 75.000 euros a través de dos promociones de producto, donando un euro por cada unidad vendida de Arnidol. Con esos 75.000 euros lo que queremos hacer es ayudar a Aldeas Infantiles SOS y contribuir a la educación de los niños más pequeños y más vulnerables. Aldeas Infantiles va a invertir este dinero tanto en la alimentación como en las actividades, como en actividades de ocio y tiempo libre y actividades educativas para los 165 niños que Aldeas Infantiles tiene en las cinco escuelas infantiles en toda España. Con esta iniciativa, la compañía pretende colaborar con aquellas organizaciones dedicadas a fomentar la protección de la infancia y a garantizar sus necesidades básicas. Arnidol siempre ha sido una marca solidaria con un gran espíritu de ayuda y es por eso que desde 2019 hemos impulsado campañas solidarias con distintas organizaciones, la última con Aldeas Infantiles SOS, a través de la cual queremos que todos los niños y además los más vulnerables puedan acceder a la educación. La educación desde edad temprana supone el desarrollo de las capacidades de los niños en temas convivenciales, cognitivos y supondrá que en el día de mañana tengan una base para afianzar su educación en un futuro. El gran compromiso de la marca con los más pequeños desde sus orígenes se plasma en el significativo incremento de la donación que ha pasado de 20.000 euros en ediciones anteriores a los 75.000 euros de esta edición. Este año con Aldeas Infantiles SOS hemos querido aumentar hasta 75.000 euros aumentando así el compromiso que tenemos con la organización y también con los más pequeños. Arnidol ha realizado diferentes campañas desde el nacimiento de Arnidol Más Infancia en 2019 y todas con el objetivo de cubrir las necesidades de la infancia.